¿Qué tal estáis chicos y chicas? Muy buenas a todos. Creo que estáis bastante bien. Vamos a comentar el avance del capítulo número 8 de Watashi ni Denshin y vamos a verlo. Me encanta la escena final después del ending. Va a aparecer la persona que faltaba en el opening. No voy a decir más, ahí lo dejo. Vamos a ver el avance. Es que es súper gracioso cada avance, es súper gracioso. Obviamente el capítulo está centrado en la primera parte de Sinofe de la Memoria era... ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? Hostia, no me acuerdo. Se va a ser que olvida a Hinata que el cumpleaños de Miane y se siente culpable. Y ya hace lo que sea. Para recompensarla. No me acuerdo ahora mismo que era. Luego le dicen que está muy pegajosa. O sea, está muy pegajosa y todo. Pero bueno, Hinata es la hermana más kawaii que puede tener Miane. Vale, veamos aquí. Obviamente nada de hacer referencia al capítulo porque dice... ¿Qué haces por tener un cumpleaños? Me encanta. ¿Quieres algo por tu cumpleaños? Vale, pero el próximo capítulo pone... El capítulo número 8 se va a llamar a veces la ignorancia es una bendición. Vale, 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 vale. O sea... No sé, o sea... A ver, sé que se hace entrar un poco en la personaje que falta, en la niña. En la niña es que no sé cómo se llama ahora. Eh... pero... Se hace entrar en ella básicamente. Y luego obviamente hace referencia a lo de... ¿Qué tal un vale de Arelo que sea? Como hizo Hinata, Noa... Eh... Hinata, Noa... Y Hanna a... A Miane por sus cumpleaños. Pues lo mismo. Han estado haciendo básicamente el mismo regalo. Eh... Pero yo creo que es lo peor que puedo hacer. Yo pienso que para mi ñan... Si Hinata... Eh... Perdón. Si Miane... Le da un regalo... O sea, ese regalo es lo peor que puede ser porque... Más... Más cosas pueden pasar, pues... Si ya... Hacerle... Que esté con ella es... Duro todos los días... Un... Lo que sea, de lo que sea, es incluso peor. Pero... Eh... Bueno... En fin... Eh... Nada más. Ale, hasta la próxima. No... No...